...de Ciclismo, debido a su trabajo en este estado, con clásicas, diversas recuerdas, Julio de Cerro, Benito Juárez, de la Merced, pero que es el Príncipe de Cusitán, infinidad de campeonatos nacionales que se realizaron en este estado, es por eso que ahora lo tenemos ahí, disfrutando y trabajando ahora para el ciclismo nacional. Desde Guadalientes y Guanajuato, el señor Eduardo ahorita preparando campeonatos para americanos y eventos internacionales, les manda un saludo y les agradece a todos ustedes el apoyo y la discusión al evento que traemos nuevamente a Oaxaca, la Vuelta a Oaxaca 2015, como ya lo comentaron, el paro de aquí de la mesa del presidio, tenía ya varios años de no realizarse, todos sabemos la situación que sucedió en nuestro deporte, ojalá que todo esto ya haya terminado, nosotros estamos en la mejor disposición de sumar, lo único que queremos es sumar y dejarnos ya de historia de película. Vengo aquí a platicarme sobre la Vuelta, son seis etapas las que corresponden a esta Vuelta. La primera etapa, una etapa hermosa, un circuito que van a disfrutar todos los ciclistas, todos los asistentes y por supuesto la prensa que nos acompaña, es un circuito por el Boulevard Chagüe en Huatulco, es uno de los bulevares más bonitos que hay ahí en Huatulco, tomamos parte del Boulevard Santa Cruz, vamos a poder admirar ahí un poco de la playa del mar, ahí en los embarcaderos, entonces va a ser un muy bonito circuito de nueve kilómetros por vuelta, a la cual se darán doce vueltas para hacer un total de ciento ocho kilómetros. Es la etapa uno, en Huatulco. ¿La etapa dos? Bueno, la etapa dos, podríamos decir la etapa reina, la etapa importante son 190 kilómetros de Huatulco a Tehuantepec. Es una etapa fuerte, con asentos, con bajadas, con planos, con mucho aire, pero sobre todo con mucho calor. Esa es la etapa dos, con meta en el Palacio Municipal de Tehuantepec. La etapa tres es una etapa corta, pero muy emocionante. Un circuito igual que la principal avenida del puerto de Salinacruz, arrancamos del Palacio Municipal de Tehuantepec, con meta en el Palacio Municipal de Salinacruz. Son veinte kilómetros desde Huatulco a Salinacruz, posteriormente haremos un circuito sobre la avenida Tampico para completar ochenta kilómetros. Una etapa también emocionante, con toda la gente en el centro de Salinacruz, que sabemos que se da chica, entonces vamos a vivir ahí las emociones del ciclismo en criterios, en los circuitos como se ve ya. La etapa cuatro, arrancamos de Salinacruz, llegamos a Cuchitán, cuarenta y cinco kilómetros, después tomamos un circuito sobre un bulevar ahí que nos conduce a la población de Espinal, a la cual igual le daremos diez vueltas, y vamos a completar ahí cien kilómetros en la etapa cuatro en Cuchitán. Tenemos posteriormente para el día sábado la etapa cinco, también una etapa fuerte, etapa de montaña, en donde vamos a poder atentar a los mejores escaladores mexicanos que van a tener un duelo con corredores internacionales. Quiero verlas que la gente, los aficionados del ciclismo guanqueño, se van a dar cita en la subida de Cotolapa, se van a dar cita en la llegada, en el monumento y en el patio cual sería donde se da la meta, porque va a haber un duelo ahí con pesca importante, que viene gente de Colombia, viene gente de Venezuela, viene gente de Chile y viene un corredor español. Entonces la etapa número cinco va a alcanzar de Cotolapa, ahí de la población, y con meta en la ciudad de Oaxaca, en el Paseo Juárez de Llano. Son ochenta kilómetros que van a ser muy fuertes, muy competidos, pero muy emocionantes. Y la etapa C, todos conocemos el circuito de la ciudad de Oaxaca, arrancando en el cerro del Portín, bajando el monumento a la madre, calzada a madero, calzada, avenida Independencia, bulevar Eduardo Alconcelo, y otra vez al cerro del Portín. Y vamos a dar doce vueltas, ciento veinte kilómetros, son las seis etapas de las que comprende nuestra Vuelta Internacional Oaxaca 2015. Tenemos hasta el momento ya doce equipos confirmados, los mejores de México, tenemos a los despediradores, en el cual viene Florencio Ramos, medalla de plata recientemente en el mes de noviembre, de los Juegos Centroamericanos, es el que está en el número uno del ranking nacional, y probablemente según sus siguientes resultados, es el que nos va a representar en Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y lo que venga. Entonces, vamos a tener lo mejor del ciclismo, tenemos corredores guajateños, por supuesto, hay dos corredores que compiten en equipos nacionales, como son Rodrigo Omar Martínez, que compite para el equipo Hermanos Correa del Estado de México, lo acompañan dos colombianos en su equipo, también viene a competir su equipo, tenemos al otro corredor, Iván Tarbajal, el cual compite para el equipo Metropolitan Green Planet, de Guanajuato, que igual lo acompaña Nelson Soto, y Miguel Tendales, de Colombia, entonces también el equipo de Iván Tarbajal viene por la vuelta. Tenemos al equipo de Descanes, este equipo de San Luis Potosí, que todos conocen, trae a cuatro corredores internacionales, trae a Alexis Tamacho, y a este señor Colorado de Colombia, trae al venezolano Machado, que es un sprint de nato, lo vamos a ver cerrando en los disfrutos, y trae al escalador Pablo Blascon de Chile. Entonces, como les comento, tenemos un evento internacional, agradezco las palabras de todos los que me acompañan en el estudio, sobre todo y principalmente a los de seguridad, porque es lo que necesitamos, para este evento necesitamos toda la seguridad posible. De la misma manera, en el tema de los apoyos, quiero agradecer abiertamente a todos ustedes de la prensa, su apoyo con respecto a la discusión de nuestro evento, sin ustedes el evento pasaría desapercibido, y les agradezco la licencia de este evento. Quiero agradecer a los presidentes municipales, al de Huatulco, al señor Darío Pacheco, que tiene bien recibirnos ahí, en la ciudad de Huatulco, a la licenciada Soltanina Villalobos de Salinas Cruz, al señor Saúl, que se invitaba a nuestro amigo por allá, que nos recibió el día de ayer, al amigo Dono Barrito, también ya él ha organizado este tipo de eventos, cuando fue director del deporte, sabe de lo que hablamos, y también ya está listo para recibirnos. Y por supuesto, aquí al amigo Javier Villacaña, representado por el director del deporte, también quiero agradecerle el apoyo y las facilidades, y sobre todo a la directora del deporte, por tener a bien interesarse, porque desde luego, la Federación Mexicana hizo una gran gestión, el señor Estrado, nunca se ha olvidado de los bajareños, la prueba y el motivo, o la situación es que se va a dar la vuelta a volar. Entonces, gracias a la directora, las gestiones con el señor gobernador Gabino Puey, que estuvo aquí, decir, hola, le entramos, regresa la vuelta. Quiero agradecerle aquí, formalmente, directora, y delante de la prensa, el apoyo. También aquí, al señor Rolando Rodríguez, de la Policía Vial, muchas gracias por su apoyo, y al comandante Jorge Villaseñoro, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Pues muchas gracias, la premiación, sobre todo, muy importante, y ojalá, hagan y también ahí, son 250 mil pesos a repartir, en varias clasificaciones, desde la combatividad, la montaña, la sub-23, y el mejor guagaqueño. Hace rato me preguntaba, ¿hay algún bloqueo para los corredores? Ninguno, señor. Quiero decirte, desde aquí, delante de la mesa del presidio, y así todo, que, respecto, esta vuelta a Guajaca, se trajo para los guajaqueños, porque, como les he comentado a nosotros, es difícil que los corredores de Guajaca participen en eventos de Tamaulipas, de Michoacán, y Guanajuato, con el costo que genera, trasladarse hasta allá, y todos los gastos. Ahora, la Federación Mexicana de Tequilismo, en conjunto con la Dirección, la Directora del Deporte, de la Secude, la Asociación, el apoyo de los diputados, de ustedes, los comandantes, que estamos trayendo este evento a Guajaca, y todos, absolutamente todos, están invitados. Muchas gracias, y estoy para servir. Gracias. Gracias. Gracias.